La mamáita que está tan rica si pega a los dientes como abuelita La mamáita que está tan rica si pega a los dientes como abuelita La mamá, de 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 la mamá Paid p de la mamá. Chiquiri bai bai, chiquiri bai 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 Con la boca ella me lleva pa' tu bai bai Chiquiri bai bai, chiquiri bai 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 Con la boca ella me lleva pa' tu bai bai Dale al teteo y chúpame la tetera Cuando ella lo mueve, toda la vaina se me altera La grasa, el piquete, pasao de loquera Tento a potorra, me la llevo pa' mi quiera Teti me gusta to' Moviendo la chapa, mami, tato El corito contigo a mí me ha costao' La mujer de mi vida, la que yo es mamá